Los saludo con muchísimo gusto en esta mitad de semana, ya amanecimos, ya arrancamos esta jornada después de las lluvias de ayer, después de la granizada también que llegó aquí a la metrópoli, a la región en general, también en Coahuila por supuesto, esto estaba previsto, espero de verdad que este tiempo no le esté llegando de sorpresa porque para eso es esta sección, para informarle y que usted esté preparado. Le comento, tenemos 21 grados en el termómetro, el cielo a esta hora ya mayormente despejado, empieza a disiparse la nubosidad que estuvo muy concentrada el día de ayer, tenemos 88% de humedad y el viento en calma, viento proveniente del este. Por otra parte, en esta tarde es muy probable que suba la temperatura, tengamos un cielo mayormente despejado y a las 4 alcanzaremos los 31 grados centígrados, ya por la noche probablemente empiece a nublarse una vez más y el día de mañana contaremos con un cielo parcialmente nublado y 34 grados centígrados. Va a subir la temperatura para después bajar un poco a partir del viernes, hay que estar preparados, la posibilidad de lluvia está marcando hasta un 80% y vemos valores entre 20 y 26 grados centígrados, considerablemente va a bajar la temperatura este fin de semana y veremos el potencial de lluvia extendido hasta la semana que viene, perdóname, hasta la próxima semana con valores algo más temblados por la mañana y cálidos, ligeramente cálidos entre los 27 y los 29 grados centígrados por las tardes. Les voy a explicar lo que está pasando, por qué empiezan a haber cambios, por qué en este mes de mayo ha sido de mucha inestabilidad, de lluvias, de precipitaciones y de granizadas también, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a tener tanta granizada tan seguido porque han estado presentándose de manera mucho más seguida en estas últimas semanas. El frente frío 64 es el que está llegando al noreste, el que está atravesando Nuevo León y Coahuila, por eso ayer llovió, por eso ayer este choque de temperaturas. Fíjese, la masa de aire frío que está impulsando a este frente choca con un canal de baja presión que tenemos por aquí, que está situado también cerca de Coahuila y de Nuevo León y al chocar estas dos masas generó esta descarga eléctrica y granizada. Ya el día de hoy, este sistema frontal o frente frío se va a desplazar por el Golfo de México y se va a ir en dirección hacia la península de Yucatán. Acá, en toda la zona sur y sureste, hay mucho movimiento y les voy a explicar lo que está pasando. Tenemos dos ondas tropicales, la número uno de la primera de la temporada y la número dos llegando allá por la península de Yucatán, pero también tenemos una zona de inestabilidad y yo les voy a explicar lo que es. Es una baja presión que tiene un potencial ciclónico, esto quiere decir que esta zona de inestabilidad podría evolucionar y desarrollarse como una depresión tropical, tormenta tropical o posible huracán. Esta zona de baja presión tiene un 10% apenas de potencial ciclónico, es bajo, pero ya con esto va a traer lluvias muy fuertes a Oaxaca y a Chiapas. Además que sigue llegando bastante humedad proveniente de los océanos y esperamos lluvias importantes en Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, quiero mostrar las imágenes completamente en vivo, por si aún no sale de su cama, por si aún no se ha asomado ahí a ver la ventana o a salir un poquito ahí a la cochera, sepa que el día está esperándolo porque está sensacional. Tendremos un día precioso, ahí están las imágenes, lo que nos hace ahí todo de acuestionarnos un poco es qué está pasando con la contaminación. Se está disipando la nubosidad, pero todavía podemos ver a lo lejos, ahí en las montañas, cómo se ve tantito como si estuviera nublado, pero sabemos que son contaminantes y por eso ya le había dicho que en este momento vamos a monitorear en tiempo real, cómo está la emisión de PM2.5. Esta aplicación que tenemos por aquí es en tiempo real el dato crudo, es un reporte ciudadano, porque personas como usted y como yo que tienen la aplicación nos pasan el dato así minuto a minuto. Vemos que la emisión de PM2.5 se empieza a elevar un poquito allá por Escobedo, mire, aquí vamos a entrar a detalle, vemos micras entre 36 y 39 concentradas por metro cúbico, lo cual ya está superando lo aceptado en Estados Unidos, por eso ya está marcando como naranja. En México se permite hasta 45, pero la OMS sugiere 25, entonces ya sabemos que hay que estar un poquito adelante, un paso adelante de lo que nos sugieren aquí para mejor estar preparados y cuidarnos, especialmente las personas que tienen algún problema de asma, un problema cardiovascular, etc. Más adelante le doy más detalles sobre esto. Pero hablando de las lluvias, yo no quiero que esto les sorprenda, por eso quiero que usted esté preparado en cualquier momento. Por eso les recomiendo cuidar su hogar con Impact, la marca experta en impermeabilizantes que lleva 40 años protegiendo a las familias mexicanas. Este producto es el impermeabilizante acrílico Impact 5000, que tiene garantía de 5 años. Es fibratado, por lo que no requiere malla y es aislante térmico, ya que refleja los rayos del sol y mantiene más fresco el interior. Imagínense, además es muy fácil de aplicar, ya viene listo para usarse así directo de la cubeta y lo puedes hacer tú mismo. Solamente apóyate con los tutoriales publicados en su canal de YouTube de Impact, en donde te explican paso a paso cómo aplicarlo. Confía en el experto. Impermeabiliza con Impact. Encuéntralo en tu ferretería y tienda de materiales.